La reforma de pensiones es un ejemplo perfecto del capitalismo de Estado al que nos quieren llevar. Te quita tus recursos y los traspasa al Estado por un lado, y a compañías extranjeras por otro, a compañías de seguros. En Ocultocracia te explicamos por qué. Lo que se está construyendo con la reforma de pensiones es un capitalismo de Estado. Como te lo hemos mostrado en el video Chile, la tumba del neoliberalismo, el poder y los recursos se reparten entre el Estado, sus políticos y las grandes corporaciones internacionales. Mientras tanto, le quitan poder a las personas. En este caso, con la excusa de mejorar las pensiones. Pero vayamos por parte. En primer lugar, ¿por qué decimos que esta reforma le quita poder a las personas? Justamente porque obliga a las personas, por ley, una vez jubilados, a venderle sus fondos a una compañía de seguros. A traspasarle la propiedad a ellos. Porque elimina el retiro programado. Se traspasa la propiedad de las personas a grandes multinacionales por ley. Si se aprueba la reforma, se le daría de por vida un negocio de 200 mil millones de dólares a cinco compañías extranjeras. Que son las que manejan gran parte de este mercado en la actualidad. La gran estafa de la reforma previsional. Te dicen, no, solo el 6% va a fondos celerarios. Y el día restante se lo regalan a las compañías de seguro. Eliminando el retiro programado. Eliminando el derecho a propiedad. Eliminando tus ahorros. Y forzándoselo a pasar a tío Sam. Lo gringo está muerto de la risa. Son 200 mil millones de dólares que le está regalando Boric. Más allá de la poca formalidad de Gino Lorenzini, el creador de Felices y Forrados. Lo que dice es en parte verdad. En parte. Porque no se le regalan los fondos a las compañías de seguros. Estas otorgarán una contraprestación que son las rentas vitalicias. Sí, es cierto que perderás la propiedad sobre tus fondos. Y estos serán propiedad de estas multinacionales. Que por cierto, muchas de ellas también son accionistas de las mismas AFPs. Esas AFPs que el mismo gobierno dice que quiere eliminar. Lo que sí se hará es que se le entregará un negocio de por vida, de manera exclusiva, a este grupo de empresas. ¿Les suena parecido a lo que ocurrió con las AFPs? Esto es corporativismo puro y duro. Cuando por ley se le entrega una exclusividad de un negocio a un grupo de compañías. Estas obtienen utilidades sobrenormales. Utilidades por sobre lo normal si es que hubiera competencia. Porque al haber un oligopolio avalado por el Estado, como propone el gobierno, se dará el mismo fenómeno que denuncia Boric sobre las AFPs. Durante los últimos años ha existido un largo debate sobre las AFPs. Las chilenas y chilenos están cansados de las comisiones abusivas y las pérdidas que genera el sistema actual. Algo no cansa, ¿no? Es que la misma crítica que se le hace hoy a José Piñera, el de ser quien le entregó un negocio millonario a las AFPs de por vida, se le podrá hacer a Marcel y a Boric en 30 años más. Cuando haya otro Luis Messina, ahora no haciendo campaña por no más AFPs, sino por no más compañías de seguro. Mientras esto pasa, el gran eslogan del gobierno para tener respaldo popular es que se eliminarán las AFPs y que los usuarios tendrán más posibilidades de elección. Y las AFPs no se terminan con esta reforma. Solo cambian de nombre y podrán seguir gestionando fondos, eliminándose solo la parte de gestión y administración que hoy realizan. En segundo lugar, ¿por qué decimos que el poder y los recursos se reparten en el Estado y sus políticos? Porque lo que se propone con la reforma de pensiones es que el 6% de cotización individual pase de manos privadas a ser manejada por el Estado, sin la posibilidad de que las personas puedan elegir quién les administra sus recursos, con la excusa de que este monto lo financiará el empleador. Algo que es falso. Porque una cosa es quien hace el pago y otra quien financia ese pago. Si te leo bien, en los contratos a futuro, un empleador, un pyme o un empresario le dice voy a contratar a una persona y voy a decir, me van a subir un 6% más, ya estoy en 10,5% más, entonces en vez de pagarle X, le voy a pagar un 6% menos. Cualquiera con conocimientos mínimos de economía sabe que este costo es traspasado a precios, es decir, más inflación y a un menor salario futuro de los trabajadores. Es decir, lo pagan los empleadores, pero lo financian los ciudadanos de a pie y los trabajadores asalariados. Y esto hasta el mismo Giorgio Jackson lo describía el 2016, cuando estaba en conversación un 5% de cotización adicional, aunque ahora no lo pueda decir públicamente. Parece que con cierta seguridad en nuevos contratos y en mediano plazo también antiguos, serán los trabajadores los que absorban vía salario el 5%. Y parece que hasta el mismo presidente Boric cree lo mismo. Del orden de un 40%, según estudios que he revisado ahora en estos últimos días, de las cotizaciones que son de cargo del empleador, terminan siendo traspasadas a salario. Parece que acá también cambió de opinión el presidente. O puede ser que los estudios que leyó no los entendió bien, o ahora los reinterpretó. Porque en la página oficial del gobierno señala que el 6% lo financiarán los empleadores. Cuando sabe que dejemos los eufemismos de lado, lo financiarán en gran parte los trabajadores activos, que tienen un contrato formal, que son solo el 37% de la población. Es decir, se le cargará la mano a la clase media asalariada, para financiar al resto del 100% de la población. Que son los trabajadores activos formales con contrato laboral, los que van a financiar las pensiones de todos los chilenos. Vale decir, un 37% del mercado formal hoy en día va a financiar a todos los jubilados. Y este impuesto al trabajo a la clase media pasará a ser manejado íntegramente por el Estado. Porque con este porcentaje, el ciudadano no podrá elegir quién se lo administra. Porque no habrá administración. Será destinado a gasto. Creando de facto un sistema de reparto para este 6%. Como te mostramos en otro video, en abril de este año, la estafa piramidal del sistema de reparto. Este sistema tiene la misma lógica por la que fue encarcelado Rafael Garay en Chile, o Bernard Madoff en Estados Unidos. ¿Cree que exageramos? Lo que aportan resulta que no es que se invierta, produzca una rentabilidad, y que tú seas propietario de eso, y de eso salga lo que te van a pagar. No. Se gasta íntegramente en pagar a los que previamente se les había prometido la correspondiente prestación rentabilidad. O sea que hay una analogía casi idéntica, una identidad casi, entre el sistema basado en el reparto y lo que sería una estafa piramidal. Esto lo entiende y reconoce el ex ministro de Hacienda de Bachelet, Nicolás Isaguirre, y que fuera el candidato del propio Boric para dirigir el BID. La única diferencia con una estafa piramidal normal es que se usa la fuerza coercitiva del Estado para forzar el pago y la integración de los ciudadanos al sistema. Y en una estafa piramidal, uno puede por lo menos elegir ser estafado o no. En esta propuesta, no. En simple y como ejemplo, forzará a un joven de 25 años a pagarle parte de su pensión a quien ya se jubiló. Este joven de 25 tendrá que tener la esperanza de que en 40 años más el Estado siga existiendo como hoy lo conocemos, que tenga los recursos necesarios para pagarle lo que le prometió. Y además, que no haya cambiado las leyes para respetarle ese derecho que le otorgó hace 40 años. Tendrá que esperar 40 años para tener la esperanza de cobrar su vale por, que quedará anotado en un registro imaginario llevado por el mismo Estado, con una rentabilidad también imaginaria que definirá el mismo Estado. Y mientras tanto, ese mismo Estado, que no es imaginario, gastará hoy sus recursos. Pero algunos creen que no es una estafa piramidal, sistema de seguridad social, le dicen. Seguridad social. ¿Quién va a estar en contra de algo que es social y que además es seguro? Pues bien, si algo caracteriza a la seguridad social es que ni es seguro ni además es social. Es decir, no hay ninguna garantía jurídica de que el día de mañana se vayan a percibir las pensiones que se nos han prometido por nuestros políticos. En resumen, se le quitarán recursos a las personas para otorgárselo a las grandes multinacionales y al Estado. Y si esto no es capitalismo de Estado, habría que preguntarle a Boric y a Marcel qué es lo que es. Este avance a esta nueva forma de capitalismo es lo que hemos venido denunciando desde ocultocracia hace bastante tiempo. Hacia él se direcciona Chile y el mundo. Los ciudadanos deben hacerse oír y establecer que quieren algo diferente, que quieren ser ellos los que definan su futuro y no el Estado en asociación con multinacionales. Y nadie está en contra de que se mejoren las pensiones que el sistema actual entrega. Pero una reforma tiene que estar en línea con entregarle poder y libertad a sus ciudadanos. Como por cierto, las mismas encuestas muestran que los ciudadanos quieren y no como lo hace esta. Esta le entrega un oligopolio a las compañías de seguros y le da más poder sobre tus recursos al Estado. Y Chile debiera avanzar hacia una reforma en que 1. En que el financiamiento de la redistribución sea con cargo a los impuestos generales para financiar la pensión básica universal y no como la actual reforma, que le carga la mano al 37% de la población quienes tienen un empleo formal con contrato a la clase media. 2. Que la cotización adicional sea de propiedad individual de cada trabajador. Una forma inteligente de recaudarla es a través del IVA, a través del consumo. Porque también tendría un efecto redistributivo. No castigaría a quienes tienen un empleo formal. Y sobre todo, para que los recursos pasen directo a la propiedad de sus ciudadanos, sin intermediarios políticos. 3. Que se aumente la libertad y la disponibilidad de los fondos de los cotizantes. Que se les dé una verdadera libertad de elección para invertir, ampliando los actores que hoy existen, para hacer competitivo el oligopolio que hoy poseen las AFPs. Algo que recoge en parte la actual reforma. Pero también dando libertad a quienes vayan a jubilarse, para que una vez pensionados, los recursos pasen a su propiedad. Y estos voluntariamente decidan qué alternativa escoger. No como hace este proyecto, que le quita esa posibilidad al ciudadano y le entrega un oligopolio a las compañías de seguro. Si quieren contratar una renta vitalicia o un retiro programado, que lo puedan hacer con la institución que les guste. Pero también, si es que ellos quieren manejar sus propios recursos, que tengan la posibilidad de hacerlo. Y esta libertad también se tiene que ampliar, para que el cotizante pueda disponer de parte de sus recursos, mientras está cotizando, no solo cuando se jubila. El autopréstamo que plantea la reforma de Boris, de hasta aproximadamente un millón de pesos, es una burla a las personas. Sobre todo, porque uno de los problemas que enfrenta la población mayoritariamente es el endeudamiento. Mientras que las mismas personas poseen cerca de 200 mil millones de dólares en sus cuentas previsionales. ¿Cómo no va a ser posible que un ciudadano pueda acceder a parte de sus recursos, autoprestándoselos, y no endeudarse con el retail o la banca a tasas que multiplican, en algunos casos, por 5 o 6 veces la rentabilidad esperada de sus fondos? ¿Cómo no puede ser posible que uno pueda usar parte de sus recursos acumulados para un pie para su primera vivienda, entendiendo que eso aliviana la vejez, porque en un futuro no tendrá que desembolsar en arriendo? ¿Cómo no va a ser posible que ocupe parte de sus recursos para hacerle frente a una enfermedad catastrófica, cuando esa misma persona, por su condición, podría no llegar a la vejez para cobrar una pensión? El objetivo de un sistema de pensiones no es otorgar una buena pensión, es posibilitar que las personas tengan una jubilación digna. Y hay quienes no creen en las personas y que éstas puedan ir tomando las mejores decisiones a lo largo de su vida para pavimentar esta dignidad hacia su vejez. Creen que debe ser el Estado, en asociación con las multinacionales, los que deban tomar las decisiones por ellos. Creen en un capitalismo de Estado, aunque lo disfracen de Estado social de derecho. Desde Ocultocracia creemos en las personas y en su capacidad de elegir, de ir haciéndose cargo de su vida en el transcurso de ella. Porque más allá de jubilaciones, lo que tiene que entregar un verdadero sistema de pensiones es la capacidad, con el apoyo de la sociedad, de construir el propio futuro. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente. Y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos en el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!